Y ahora sí, señoras y señores, y por qué no lactántricos, como decía el gran Carlitos Balab, en este sector, en esta pequeña columna que armamos de sorpresa, tenemos al señor Negro Almeida, que me dijo recién en el corte, me dijo, termina de dar una sorpresa. Entonces, Negrito, ¿cómo te va, querido? Todo bien, ¿cómo andas? ¿Qué alegría? ¿Cómo andas acá en la radio WBU? Nos extrañamos un montón, chicos. Es increíble, es increíble. Bueno, estamos así, expectativas. Expectativas. Bueno, me vengo a dar una sorpresa. No sé cómo, estamos con tiempo como para charlar antes de la sorpresa. Sí, sí, estamos, estamos. Porque tengo gente que está esperando a que de esta noticia. Pues dale. Estuve toda la semana molestando en las redes sociales con juegos y pistas por el que voy a estrenar un nuevo espectáculo. Vamos todavía. Aplausos para el señor Negro Almeida. Muchas gracias. Qué grande, legrito. Yo me aplaudo también. Qué alegría, señoras y señores, a ver que la gente... Qué intriga, ¿eh? Es increíble. Bueno, bien. Bien, contame todo. A ver, termine una etapa. ¿No te acordás que el año pasado hice mi show por los cinco años? Sí. Ya nos habíamos conocido para esa época, vos habías venido al que yo había hecho un paso a la plaza. Toda la movida era para llenar el show que yo iba a tener prontamente, que era el de los cinco años. Y salió también video, subió Spotify, todo. Dije, listo, se terminó esta etapa. Terminó una etapa del negro. Cofrecito, cofrecito, guardado. Ya está, al salón de los recuerdos, lo que se llegó, se llegó y ahora algo nuevo. Y estoy en una nueva etapa de transición, de filosofía, de encontrarme con este país. ¿Te drogaste hoy, boludo? Muchísimo. De encontrarme con las realidades sociales, de encontrarme en un lugar que estuve mucho tiempo, pero que no llegué a interpretar que estaba ahí. El tiempo va dando, es como una escultura. Tenés la piedra cuadrada y a poquito le vas dando y aparece la figura final y realza en esto que es. Aparece una figura, no sé si final, tal vez nueva, de algo que uno no sabe, que uno evoluciona, crece. Quiero decir que Radio W YouTube hubo mucho que ver con este crecimiento. Bueno, buenísimo entonces. Con esta columna que yo hacía de noticias, que me ayudó también a afinar el lápiz en ciertas cosas que yo quería hablar y discutir. Y me encontré en una etapa nueva de preguntarme el por qué somos como somos, ¿no? Como sociedades, ¿no? Sí. Siempre somos muy bipolares, ¿viste? Siempre tenemos, somos, estamos muy polarizados todo el tiempo, ¿no? Estamos también poli enamorados. Poli enamorados ahora, ¿no? Yo soy polieconómico. Sí, yo soy poli todo. Yo soy polieconómico, ¿viste? Mi economía creo que mi dinero es mío, pero en realidad comparto con muchos otros. Eso está claro. Claro, como, bueno, como pensó el presidente. Nos reímos, pero bueno, ahí sí. Hay que, para no llorar, Nati, para no llorar. Hay que reírse. Lo voy a poner más lejos, sí, mirá, así salimos. Ahí salimos todos. Así quiero que salga uno también. Bueno, entonces estamos en esta etapa de dos polos y me doy cuenta, me doy cuenta que yo estoy en el medio. ¿No es en la mitad? En la mitad, en la mitad. O sea, es como, ¿viste cuando decís, viste que la gente dice, ¿y vos qué sos? ¿Sos kirchnerista o sos macrista? La mitad, la mitad. No, soy un boludo. No, Dios mío. Soy un boludo, soy un boludo que estoy en el medio, porque no puedo estar ni de un lado ni del otro. O sea, ahora, no sé si saben bien, pero estoy desempleado. Estoy desempleado. Me echaron del trabajo, me echaron del trabajo, soy uno más del montón. Uno más del montón. Uno más del cuarto, diez por ciento. Uno más del porcentaje, ¿no? Y ahora estoy pasando mucho tiempo en casa tratando de ver qué hacer, viste, con muchos proyectos, porque yo soy un tipo que soy tipo como Macri, que cada vez se tira un pedo y hace un ajuste, bueno, pero con proyectos. Exactamente. Estoy todo el tiempo haciendo cosas y estoy mucho tiempo en casa ahora, mucho tiempo o en casa, pensando, craneando, nuevas cosas. Estaba pensando el otro día que me gustaría ser parte de la ruta del dinero acá, ¿sí? Porque estaría bueno que vengan y hallan en mi casa, así de vez en cuando alguien me viene a visitar. Pero no, pero entonces estoy en eso, de encontrarme que me puedo joder con tantas cosas, con ambos lados, porque al estar en el medio, que viste qué te dicen siempre, no podés estar en el medio. Y no, tenés que estar o ir para acá o para allá. Tenés que ser una cosa o la otra. Y a mí me gusta el medio porque te permite una vista crítica. ¿Sos como un travesti? Claro, estoy ahí. No tenés, pero no tenés. Me gusta todo. La tenés, pero no tenés. Quiero hacer las dos cosas. Eso es claro. Quiero hacer un poco de las dos cosas y un poco no. Entonces, como que... Te presionan para elegir, ¿viste? ¿Por qué tengo que elegir? Eso. ¿Por qué tengo que siempre elegir un lugar o el otro? Y que si... Ah, pero si no... Es difícil. Si no sos lo que soy yo, entonces sos lo otro. No, tampoco. Pero entonces sos... No, tampoco. Soy neutral. Soy tibio. Claro. ¿Viste que te dicen tibio? Soy tibio. Bueno, eso me definí. Tibio. Soy un tibio. Me das cuenta que soy un tibio. Y no me parece que... Porque el tibio acá se utiliza despectivamente. Sí. Ah, sos un tibio. No puedes elegir ninguna de las dos cosas. ¿Y por qué tengo que elegir una de las dos cosas? Lo bueno de ser tibio para mí es que te permite hacer una crítica de ambos lados y tomar lo positivo y criticar lo negativo sin la necesidad de verte inmiscuido. En que tengo que estar atrás de una imagen que no me representa. ¿Por qué tengo que elegir algo que no me representa? Entonces decidí que mi nuevo show, y este es el título de mi nuevo espectáculo... Atención. Atención. Redoble de tambores. Hacemos un redoble de tambores. Hacemos un redoble de tambores. Ahí, querido Mati, tenés ahí rápido. Un, dos, tres, va. El genio de Mati. Y estamos ahí. Y de repente aparece el redoble de tambores. Y va a anunciar el señor... Ahí viene. El señor negro Almeida... Para que lo reapren... Abrimos las carichas. Escuchá como estoy yo, mi destreza locutiva. El señor negro Almeida va a dar en breves segundos, mientras Matías busca el redoblante perfecto para dar esta noticia, esta notición que está esperando la gente. Ahí está, ahí está. Le damos cuenta regresiva. Tres, dos, noticia al aire. ¿No sos K? ¿No sos macrista? ¿No sos ni de derecha, ni de izquierda? ¿No te gusta ni el helado de chocolate, ni de vainilla? Bueno, entonces el show para vos es Tibio Stand Up de Martín Almeida. El nuevo show de comedia que te va a enseñar que hay muchos más gustos de helados para elegir, gente. Un aplauso para el señor. El show, el Tibio Almeida en el escenario. Tibio es el nuevo show. Tibio Stand Up. Arrancamos, tenemos el Poliamor. El Tibio Stand Up. El señor Almeida lo vamos a estar acá pulsando. Mándame toda la data. Voy a estar los viernes en Auditorio Craft. Ahora a partir de las 10, porque puse un Open Mic para comediantes nuevos en mi horario. Y yo voy a estar después dos viernes al mes. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que un viernes al mes voy a estar acá nuevamente en Radio W. Espectacular, espectacular. Haciendo las noticias bizarras. Gracias, gracias. Yo sabía que el universo me iba a escuchar un día y te iba a volver el señor. Ha vuelto el Mesías a su tierra prometida. No, por favor. Nunca me fui. Nunca te fui. Exactamente. Siempre estuve. Dicen que el que se va sin que lo echen vuelven y se lo llamen. Y bienvenido el señor Almeida acá a Radio W. Y a Contasta Mil, que siempre estamos bienvenidos. Y me encantó la idea. Muchísimas gracias, me encanta. Así que bueno. Impecable. Estamos yendo. Nati, saluditos. Alguien que quieras. Mensaje. Tibio, tibio. Un beso para todos. Para todes. Para todes. Para todes, sí, de verdad. Negro, entonces te vamos a avisarme cuando venís. Te avisas y te venís. www.martinalmeida.com.ar Ahí van a tener toda la información. Ya se pueden reservar las entradas. Todavía no dice tibio, pero la portada la estoy actualizando mañana mismo. Exactamente, bien. Gente, viernes de 21 a 22 horas acá por Radio W. Contasta Mil, está todo mucho más que pago.